Venga, para arriba. Yo ya no sé jugar a esto, eh. Suerte. Mira, ya me estoy cayendo y no he empezado, de verdad. Venga, dale, dale. Hoy me tengo que pasar esta parte, eh. Hay que llegar al siguiente checkpoint, sí o sí. O sí. Seguro que si tuviese pelo, iría mucho mejor el personaje. Vale, 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 respira. Respirando. Ahí, va. ¡Oh! ¿Habéis visto? Es que se suelta una mano, eh. Al hacer este salto una mano, decides soltarse y ahí te cagas. ¿Vale? Va, muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. ¡Vivan los calvos! ¡Aja! Esa caída tonta podría haberme costado la partida. Vale, venga, va. A ver, a ver, a ver. Ya me está empezando a doler la mano, eh. Bien. Madre, se cogió con las uñas, eh. A ver, es que esta parte es jodida también. Yo aquí no sé qué hacer. Llego a un punto de la partida donde no sé qué hacer. De verdad. Primero descansar la mano. Vale, de aquí debería poder hacer así. ¡Vale, vale, 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 vale! Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Estoy acojonado, eh. Estoy... No lleva ahí. Esto... ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! ¡Lo tengo! Ahora si me caigo creo que me voy a tomar por culo, eh. A ver, calma, calma, calma. Calma, calma, eh... ¿Se supone que tengo que llegar al árbol de arriba o cómo? No, no. Vale, yo creo que aquí estoy bien. Entonces, de aquí tengo que ir arriba. ¿Vale? Vale, vale, fácil, fácil, fácil. Era fácil, era fácil. Parecía difícil, pero no. Ahora, no hay que irse a la mierda. Vale, mira, hay una mano allí, eh. Hay una mano. Hay una mano que como no la coja, me voy a tomar por culo. Eh, no llego allí ni de coña, eh. Es que yo lo veo y físicamente es imposible. Venga, va, con alegría e ilusión. ¡Me seas calvo! Mira, mira, qué épica la imagen, eh. Mira qué imagen tan épica, por Dios. Agapa, miniatura y todo, eh. Así, mira. Ahí. ¡No! Aquí. Casi la cago. Ahí, cógete al cuello. Casi la cago por decir, mira, voy a hacer la miniatura. Y he visto cómo se resbalaba unos milímetros, eh. Vale, me puedo pillar aquí, ¿no? Entiendo. Vale. Vale, ahí no puedo. Ahí sí. Vale. Fácil, fácil. Escalando el monte Olimpo. Vamos a ver a los dioses. Aquí. Uf. 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 Esto tiene pinta de ser jodido. Fácil, fácil, fácil. Fácil. Ah. Uf. Por un segundo mini infarto y me he hecho caca. Me voy a cambiar, ahora me... Ahora vengo. A ver, estamos en el monte Olimpo. Hemos pasado de checkpoint. No debería costarme, ¿no? Esta parte. Vale, entiendo que solo puedo... Es que ya nos van a poner aquí unos saltitos de cágate encima, ¿no? Esto ya es salto de parkour. Difícil, ¿no? Buah. Yo creo que de aquí no paso hoy. No puedo buggear, ¿no? No, no puedo. No se puede. Lo que quiero hacer... Hombre, se entiende, ¿no? Pero no. Yo es que no entiendo de verdad una... Aquí el creador... Se fumó. ¡Uuuh! ¡Ahora sí entiendo! Ahí sí que llego. Vale. No voy a... ¿Por qué? Esto sí que no lo he entendido, ¿eh? Se ha escuchado al personaje escupiendo el agua en plan... ¿Por qué aquí arriba me puedo coger, pero antes se ha resbalado? Vale. Ahora sí. Ahora, por lo que sea, me dejan. A ver. ¿Y ahora aquí qué? ¿Cuándo me suelto? ¿Cuándo me suelto? ¡Ah! 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Me he equivocado! Repro, ¿eh? A ver. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Pero cómo asumbo? ¿Cómo asumbo? ¿Cómo asumbo? ¿Cómo asumbo? ¡Escala! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡La otra mano era! ¡Sube! 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 ¡Sube, por favor! ¡Sube! ¡Sube más! ¡Sube! Vale. Ahora, 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 ahora. ¿Vale? 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 ¿Ahora sí? ¿Ahora dónde? ¿Aquí? ¿Aquí o no era aquí? ¿No era aquí, no? ¿Aquí a dónde voy? A pausar, a descansar, a respirar, a vivir. ¡Estoy en un bosque! ¡Mentira! Estoy en una sala de torturas. Creo que tengo que ir por aquí. A ver. No, no, no. La voy a cagar. Espérate, 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 espérate. Suelta una mano. Agárrate ahí al borde. Al otro borde. Ahí. Ahí. Vale. Vale. Y ahora, ahí. Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ya. Madre, ¿tú estás viendo cómo gira esa? Aquí es que me tengo que ir como moviendo, ¿no? Hacia un lado todo el rato. Verás tú. Verás tú la risa. Verás tú la risa de llegar arriba. Verás tú la risa de llegar. ¡Meme! ¡Ay, Dios! Dale. Dale. Muy bien, 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 muy bien. Muy bien, va. Buah, es que esto es aleatorio, ¿eh? Esto es saltar y rezar de... Venga, esta sí, ¿eh? En verdad me estoy haciendo el noob. Me estoy haciendo el que no sé. Pero en verdad sé mucho. Es que gira muy rápido la de arriba. ¿No puedo pillar una piedra para pausar un poco el ritmo? Vale. Vale, 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 vale. No sé cómo llegar arriba. Vale. Vale, 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 vale. No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Vale, tengo... ¡Dios! 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 Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Aquí tengo que hacer salto grande o no? Espero que no, ¿eh? Creo que hoy me paso esta parte también. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo? Parece mucho, pero se llega, ¿eh? Solo hay que agarrarse aquí a la esquina. A ver, un pelín más. Ahí está. Ya de aquí, pues, haces así. ¡Pum! ¡Pum! Y para arriba. ¡Para arriba no sé! En verdad, he dicho para arriba, pero no sé yo. ¡Madre! Igual no tan para arriba. A ver. Dejémonos de tonterías, por favor. Vale. Vale, Assassin's Creed, ¿eh? Assassin's Creed. ¿Quieren que llegue a la ventana de allí o no? No, no. Vale, ¿y aquí? ¿Me puedo agarrar o me resbalo? Me resbalo. Tiene pinta. ¿Quieren que hagas salto épico? Yo te hago saltito épico. ¿Quieren que vuele? Yo vuelo. ¿Y ahora? Jodido, ¿eh? Mira, 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 creo que pruebo a veces, ¿eh? Agárrate ahí, en la esquinita. En la esquinita. Ahí, estás perfecto. Vale. Me cagué. Que creo que tengo que soltar, ¿eh? Es que es complicado. Se supone que puedo... Me cago en mi vida. ¿Cómo se me ha puesto el culo de Prieto, eh? Acabo de entender una cosa. ¿Cómo saltar lateralmente? Más o menos. La cosa no es moverte lateralmente. La cosa es hacer... Hacer lo que acabo de hacer, pero soltándome con una mano. Es muy jodido, ¿eh? A ver si supone... Me cago en todo, de verdad. Y si hago así, espera. Un poquito de balancín. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por Dios! Mira aquí escalando la Catedral Santa María, ¿eh? De Italia. ¡Ay, ay, ay! Ahora aquí, aquí, ¿no? Ahí, 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 ahí. Ahí para arriba, ¿no? Ahí está. Esto es fácil ya, ¿no? Esto es fácil. Ahí está. Oye, ¿voy allá arriba o sí? Sí, debería llegar. Vale. Vale, 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 vale. ¿Y ahora? No, aquí no, ¿no? ¡Hostia! ¡Ya están con los saltitos! Y si aquí hay agua debajo, la hostia es grande, ¿eh? ¡Mire, mire, 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 mire! De que nos vamos a la mierda rápido A ver, va Es que no tiene sentido el salto Es que al igual no es por aquí Yo haciendo el tonto No llego No llego ¿Y por aquí? ¿Yo llego allá arriba? ¿O ni de coña? Si llego ahí Creo que Casi llego Hay un puntillo Hay un puntillo Es que a veces llega y a veces no el tonto Vale, a ver No, no, se ha escuchado el sonido Me cojo No os voy a mentir, he visto un tío en un vídeo Subiendo por aquí Ahí está, ahí está Y ahora el de arriba Llego, llego, llego Sí, sí, sí Pero mejor con la mano izquierda Me voy a coger arriba Dejemos unos de tonterías Venga, va Bien Vale, y ahora a la camiseta azul Hay que llegar Yo digo que llego, ¿no? También No entiendo Al igual A ver, a ver, a ver Llámame loco Pero desde aquí Nah, esto es imposible Vamos, que hay que ir ahí al... Ah, mira, aquí sí que llego Aquí llego más fácil, ¿eh? Sí, ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Nah, la camiseta azul no llego Por lo que sea Vale, esta sí Eh, ahora Cautela Ahí está Vale Vale, muy bonitos los calzoncillos, ¿no? Buah Cómo se mueven los calzoncillos No te creo No te creo que es saltito ¡Madre! Cómo me la he jugado Vale, y esto lo podemos balancear El vestidito Y me tengo que coger al tanga Ni de coña Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Buen vestido, ¿eh? No se rompe Buen material Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira, mira, mira Cómo me agarro al tanga Uy, 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 uy Vale, y ahora Vale, 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 vale Se va a romper Se va a romper el tanga Agárrate a la hueva Ahí Es que no sabéis lo malo que lo estoy pasando Vale, 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 vale ¿Vale? Y allí como llego Es que se acaban de fumar tremendo tronco, ¿eh? Un salto épico, ¿no? De los míos Dios, la camiseta Como resbalan Esto es ya el azar, gente El azar decidirá si sigo o no Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Luis Miguel Que ya me veía Me veía cabreado Mira, esto ya es más fácil Un rocódromo Por aquí fácil, ¿no? Un tobogán por ahí Estoy viendo un tobogán Seguramente me caiga, ¿no? Por ahí Es la señal que me está dando Siempre pensé que esto era fácil ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Como empiecen con las vaciladitas Apago el juego, ¿eh? Las verdes se caen ¿O cómo? Tiene pinta, ¿no? A ver Sí La verdad, tomar por culo No entiendo el salto Pero si es rodeado Con la mano la piedra ¡Mira! Ya hemos probado el tobogán Dios, de repente Me estoy dando cuenta De que estoy subiendo Como un ninja, ¿no? Bueno, gracias que hay un tobogán También te digo Céntrate No entiendo Lo hago otro día, ¿vale? Suficiente avance hoy Y sin enfadarme mucho Que también te digo Ahora mismo me caigo Desde donde estoy Hasta abajo del todo Me compro otro PC De la hostia que le meto Me compro otro PC Bueno, gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un día más escalando Mañana más y mejor Este juego hará que me quede calvo, ¿eh? Ya lo estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!